Una situación caótica se vivió la noche y el domingo en el aeropuerto Diego Aracena, luego de finalizado el paro de cuatro días de los funcionarios de la Dirección de Aeronáutica Civil. Tras haberse suspendido por completo los vuelos en el terminal aéreo regional durante el día, las instalaciones estaban repletas de pasajeros que intentaban conseguir un cupo en los escasos vuelos programados tras el fin de la movilización. Las molestias eran principalmente por el desorden y porque no se respetaba las prioridades de los pasajeros con sus viajes confirmados. Los pasajeros afectados, muchos venidos de otras ciudades, expresaban su malestar y dudas respecto de la continuidad de sus viajes. Todos los vuelos estaban cancelados hasta que no se abriera nuevamente el tema del paro. Cuando llegamos acá nos inscribimos en una lista, esa lista es la que se está dando prioridad ahora. Esa lista son 400 pasajeros, o sea salen dos vuelos y mucha de la gente que estamos acá estamos inscritos. El tema es que la gente que está ahí no la dejan avanzar porque todo el mundo le pregunta lo que todo el mundo ya sabe. Si van a salir dos aviones y los dos aviones están contemplados para la salida, pero ellos necesitan hacer el check-in y no han podido avanzar por lo mismo porque todo el mundo le pregunta lo mismo que han estado respondiendo todo el rato. Las críticas más recurrentes fueron por el desorden y la falta de información desde las empresas aéreas. LAN tiene que necesariamente, por alto o por el ante, comunicarla a la gente y ordenarla. Yo siento que aquí en el aeropuerto ha estado mucho más ordenado Sky que LAN Chile. Y esa es una crítica que nosotros tenemos. Imagínense, a nosotros nos cancelan el vuelo desde Arica y nos dicen váyanse por su cuenta. O sea, un poco de respeto por el pasajero. Nosotros siempre hemos volado en LAN, pero que se nos pase esta vez por esta vez, o sea, es demasiado el estrés que está provocando esta situación. Lo que nosotros tenemos en este minuto es solucionarlo a menor plazo, a corto plazo. Eso no es posible, hay una sobredemanda. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es que sí, está bien, todo, en todos, en todas las estaciones del país hay una sobredemanda. Ese es un problema de gobierno y los gobiernos tienen que solucionarle los problemas a los usuarios porque para eso pagamos impuestos. ¿Ya? Y DGA debiera ser directamente dependiente del Ministerio de Defensa como corresponde, con todos sus temas laborales. Y no nosotros no pagar la culpa como usuarios, porque para eso pagamos los impuestos. ¿Cómo cuando los vamos, quién los paga todo lo que hay que venirse para acá, de la ciudad acá? No todos tienen plata. Hay gente también que viaja por enfermedad y todas esas cosas. ¿Por qué le parece esta situación? No, no, pero deberían de poner avión nomás. No, no, yo no lo sé. Claro, el que estaba programado para las 11 tiene que salir a las 11. El que estaba para las 9 y media, que están reclamando ya, a las 9 y media. Entonces eso es todo nomás. Ana María Rojas. ¿Y a dónde vas, señora? A Santiago. Y después voy al sur, yo no quedo en Santiago. ¿Tienes emocionado? Claro, y me están esperando, yo soy de edad, pues soy diabética, ya me está subiendo la azúcar, ya estoy toda mojada. Mientras se vivía una intensa y larga jornada de espera en Iquique, en Santiago se anunciaban las medidas de contingencia. La propuesta que está en la página del ministerio es una propuesta que establece criterios de determinación respecto de los recursos. Pero sobre esos puntos son también los que vamos a conversar. Aquí quienes van al proceso negociador, que va a ser y se va a iniciar inmediatamente porque fue el acuerdo, van a ver y revisar los recursos que existen, las posibilidades de solución y que ojalá lleve a puertos de buen término. Un plan de contingencia con la finalidad de poder operar en todos los aeropuertos de Chile, toda la operación que tenemos planificada para el día de hoy y también mañana. Adicionalmente a eso estamos planificando 16 vuelos especiales. Esos 16 vuelos especiales van a partir hoy hasta el día 22 de diciembre. Eso incluye vuelos hacia el norte. Hoy estamos volando a Iquique y Antofagasta, que han sido los destinos que han estado afectados el día de hoy, con cancelaciones durante el día. El resto de los vuelos van a ser planificados durante el día de mañana. Desde el momento en que se levantó el paro hasta el final del día, se está restableciendo en su mayoría. Esto es cinco vuelos ya están restablecidos. Es decir, tenemos un vuelo a Iquique regular, un vuelo a Antofagasta regular, un vuelo a Calama, un vuelo a Arica y un vuelo a Punta Arenas. Además, adicionalmente a esos cinco vuelos, hemos incorporado un vuelo especial a Iquique, con lo cual, con esa operación estaríamos completando la operación del día de hoy. Desde la Dirección General de Aeronáutica Civil, dieron a conocer la continuidad de las negociaciones, con críticas al procedimiento de reemplazo. En la línea de los dos meses de negociación del mes de septiembre, es decir, una vía alternativa equivalente, con instrumentos que permitan, digamos, cubrir lo que la pensión en el sistema perverso, no los va a dejar contentos. ¿Bonos? Claro, en esa línea, digamos, hay unos pisos de negociación que han relacionado con bonos. ¿Y el tercero cuándo? Bueno, nosotros tenemos el compromiso, y hacemos ambas partes, a contar de mañana a lunes, a las 17 horas, ya entrar, digamos, en materia, y escuchar, digamos, en este diálogo, sobre todo, lo que va a proponer en la construcción del Ministerio de Hacienda, específicamente. Lamentablemente, entendemos que hay una forma que raya en la legalidad respecto del reemplazo en una paralización, el reemplazo en huelga. Hoy fueron los compañeros de la Dirección General de Aeronáutica quienes fueron reemplazados por personal militar. Y eso es inédito en democracia, y nosotros hemos enérgicamente rechazado esto a nivel central, a nivel local, y también, por qué no decirlo a nivel personal. Según la información oficial, en el aeropuerto Diego Aracena fueron cancelados 21 vuelos desde y hacia Iquique, la mayoría con destino a Santiago, y dos vuelos internacionales con destino a Bolivia. En total, fueron más de 75.000 los pasajeros afectados en el país, y se estima que pasada la Navidad podría normalizarse el sistema. Gracias. 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 Gracias.